No vamos a desmayar ni un segundo de seguir hacia adelante protegiendo a nuestros conciudadanos de esa mano criminal, delictiva y de igual manera no vamos a descansar y estoy seguro que Dios con nuestra petición como director regional, ciudadano central nos va a dar la sabiduría necesaria a los investigadores a nosotros como policía preventiva de dar con esos vil criminales que se esconden en la sombra para disparar a mansalva en contra de miembros de la Policía Nacional que patrullan las calles para proteger a nuestra ciudadanía Puede estar segura la familia que nunca va a estar sola nos tendrá siempre de su lado y nos comprometemos a no desmayar ni un segundo hasta encontrar en el terreno que ellos dispongan a esos criminales, delincuentes que son pudredumbre para la sociedad dominicana y que lamentablemente están sueltos pero tenemos la esperanza en Dios ponerlo detrás de las rejas, ante las manos de la justicia o en las condiciones que Dios nos dé el permiso de capturarlo pueden estar seguros sus familiares estaremos con ustedes como del primer día de este incidente donde solamente recuerdo cuando me acerqué a la camilla donde él todavía estaba consciente que dijo y ahí está Dios que no me deja mentir Dios mío cuídame mi esposa y mis hijas pero estamos conscientes de que Dios existe y de que Dios sabrá por qué nuestro hermano y nuestro amigo se fue de este mundo de manera pues que estaremos con ustedes su familia siempre cuenten con la policía nacional cuenten con nuestro apoyo que no lo vamos a dar solo ni un segundo que Dios le bendiga y que Dios tenga en el mejor lugar donde él sabe poner a la gente buena el alma de nuestro hermano de arte es la gente que la gente lo agradece la gente Gracias.